Uncia y la factuosa entrada a devoción de nuestro patrono San Miguel Arcángel, celebra 50 años de haber recibido la nominación a De Capital Florclórica del Departamento de Potosí. Y lo festejamos de la mejor manera, dando brillo y color a nuestra futura avenida del folclore, gracias al trabajo desinteresado de santes y habitantes devotos de nuestro Arcángel Protector San Miguel Uncia Tiesalinda. Ese regalo es para ti. Realizado un concurso de dibujo interno en el que uno de los estudiantes de sexto ha logrado ganar, entonces estamos plasmando esa imagen en este mural. Bueno, profe Mirka, ¿cuánto tiempo ya está llevando lo que está llevando a hacer esta hermosa pintura? Ya son tres días desde el día lunes, ya estamos, hemos empezado a dibujar, ayer hemos empezado a pintar sin el 50, 80% o no, y ya estamos detallando algunos detallitos. Bueno, profe Gloria, ¿nos puede comentar quién les ha proporcionado el material para hacer este purgé? A lo que tengo entendido nos ha proporcionado don Douglas y otra parte también, el subalcalde, ¿no? Y otra parte también, hemos puesto una colecta a los profesores. Una colecta a los profesores porque sinceramente está muy hermoso lo que están haciendo y seguro fue un trabajo arduo que están haciendo desde los principios de la mañana hasta ahora. Bueno, ¿ya hoy van a acabar o mañana van a poner más detalles? No, ya estamos ultimando detalles y ya acabamos nomás. ¿Van a acabar nomás? Que el año puedan participar y ser parte de toda esta fraternidad también. Bueno, profe Gloria, ¿quisiera dar sus palabras de despedida? Sí, agradecerte Humberto por la entrevista y por tal vez incentivar a lo que es la cultura del folclore. Entonces, como ya le indica la profesora, les invitamos al año a todos los simpatizantes para que puedan formar parte de nuestra fraternidad Pugyay de la Unidad Educativa UNSIE. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Bueno, también nos encontramos con otro de los artistas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Moisés Cayo, soy un pintor dibujante. Bueno, ¿nos puede decir cómo se le denomina este tipo de arte? El arte se denomina pintura al pavimento. Es una pintura realizada con... en estos momentos estamos realizando con este tipo de gasolina. Eso más. Bueno, ¿usted nomás está haciendo con ayuda de algunas otras personas? Esto mayormente nos ha llevado un tiempo de tres días ya. Los dibujos se he hecho yo solo, he elaborado durante un día los dibujos y el pintado mayormente me están ayudando los de la fraternidad, ¿no? De Salay. De Salay. ¿Usted fue contratado o lo está haciendo voluntariamente? Fui contratado por los de la fraternidad de Salay. Salay y San Miguel. Salay y San Miguel. Bueno, está haciendo un contrato, haciendo Instagram Pintura. Bueno, ya acabaron, ¿no van a ultimar algunos detalles? Solamente nos faltan los bordes, nada más. Los bordes y algunos detallitos, nada más. Es serio. Bueno, ¿nos puede dar el dato de más o menos cuánto mide lo que es esta pintura? La pintura, la obra mide ocho por seis metros. Muchas gracias por la entrevista. ¿Quisiera dar las palabras de despedida? Solamente agradecer, ¿no? A los televidentes que están aquí viendo. Solamente agradecer a la fraternidad Salay y San Miguel por haberme contratado. Es una oportunidad para dibujar, pintar y demostrar que sí hay personas que tenemos ese don de dibujar y pintar. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Bueno, ¿nos puede decir dónde lo podemos ubicar? Solamente a mi número, me llaman. Mi nombre es Moisés Cayo y me pueden ubicar a mi celular 742 50 53 9. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Hola, soy Zenón Lizará, subvalvieso artista plástico, oriuno de esta tierra, Uncía. En esta ocasión, por encargo de la directiva de la Fraternidad Llaminada de nuestro Instituto Libertador Simón Bolívar, estamos justamente plasmando una pareja que hace presencia y su gala en nuestra festividad del Patrono San Miguel. Y, como verán, pueden apreciar, son colores que podríamos decir, de alguna forma destacan alegría. La situación misma, ¿no?, de la fiesta, que es alegre. Es lo que estamos plasmando en esta parte de la calle, la que, de alguna forma, bueno, se pretende que sea declarada como avenida del folclore. Así, tenemos la participación de Kim, es mi hija colaborando con la elaboración de la pintura y podrían darse cuenta de los detalles, ¿no?, de la figura, de cada una de ellas en este caso. Tomamos como parámetro elaborarlo en dos días y medio. Bueno, en sí tendríamos hasta el día de mañana, hasta las doce del mediodía, para hacer la entrega de la obra. Los detalles, bueno, también tendrá el escudo del Instituto, la sigla, ¿no?, y el nombre del mismo Instituto. Un saludo cordial a cada uno de nuestros visitantes, también a quienes habitan nuestra tierra, nuestra querida linda tierra, uncia. Bueno, también nos encontramos con los jóvenes del Universal Autónoma Tomás Frías. Muy buenas tardes. También nos encontramos acá con Marcela, que es una conductora también de nuestro canal, y también con... Santiago. Bueno, ¿de cuánto tiempo ya llevan pintando lo que es esta pintura? En realidad la estamos realizando la pintura desde el día de ayer a partir de las dos de la tarde. A partir de las dos de la tarde. Más o menos, ¿cuánto es lo que mide esto? En realidad deben ser como cuatro a cinco metros. Cinco por cinco metros, en realidad, es como un cuadro, se podría decir, es lo cual nos han evitado los de la alcaldía. Bueno, Santiago, ¿nos puedes decir qué tienen planeado pintar en esta obra de arte? Ah, bueno. Para poder pensar, vamos a pintar en el sentido de que vamos a pintar uno, que es el sombrero que se presenta en la cárcel de los derechos, junto con el bastoncito que se presenta en la cárcel de los derechos. Seguidamente, en el lado derecho, como podemos ver, vamos a hacer un dibujo de un pastor, perdón, de un doctorcito, el cual está ya planeado desde hace tiempo. Y en el lado derecho de la izquierda, vamos a hacerlo, que es la secretaria, que estaría acompañando a los dos. ¿Y cuánto tiempo creen que les va a tomar llevar esto? La verdad no tenemos mucho tiempo. Bueno, en realidad tenemos que entregar la pintura ya terminada, por lo menos hasta las 5 de la tarde, hoy. Sí, del día de hoy, ya que desde mañana, se realiza lo que es el convite, el día viernes lo que es la entrada de ceras, lo cual va a estar habilitada esta calle, como avenida principal. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con la profesora. Bueno, yo soy la profesora de Artes Plásticas del Colegio Rafael Bustillo A. ¿Nos puede decir cuál es su nombre? Rosa Hortensia Rodríguez Arias, viuda de Antequera. Bueno, ¿nos puede comentar qué es lo que han pintado ustedes? A nosotros nos ha correspondido pintar los tobas, porque es la danza que caracteriza al colegio. Bueno, ¿cuánto tiempo ya es lo que llevan pintando este toba? Hemos empezado dibujando antes, desde el día domingo. El lunes hemos empezado a pintar y estamos concluyendo. Ojalá terminemos hoy día. Ya que si no me equivoco, tiene máximo hasta el día de hoy, porque ya mañana va a ser el primer día de convite. Exactamente, por eso estamos apurando y estamos queriendo que no llueva. Sí, ojalá. Pero justo estaba hace ratito viendo una llovizna, pero más bien se calmó, ¿verdad? Exacto, más bien. San Pedro, ¿dónde habrá ido a hacer llover? Bueno, es que se nota que ha sido un trabajo ardor hacer ese lindo toba que están haciendo. Bueno, ¿los estudiantes están colaborando, lo que estamos viendo también, verdad? Ellos son los primeros en que se han afanado, se puede decir, para hacer, porque es una experiencia bien grande hacer un mural grande. Siempre pintamos en cuadernos, en álbumos, en bastidores. Y esto es algo novedoso para ellos. Bueno, ¿cómo es que ustedes escogieron la imagen para hacer ese tobo? Hemos buscado en internet y también había sugerencias de la directora, y de ahí hemos escogido el cuadro que más sobresalía. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos con don Juan Vizcada. Bueno, ¿usted está pintando lo que es frente a su casa, lo que es esta hermosa pintura en pavimento? Bueno, ¿cómo es que se animaron a pintar esta hermosura? Bueno, nos hemos animado porque la calle está como bien arreglada, entonces nos hemos animado para que quede mejor en estas fiestas miguelinas. Bueno, ¿usted de dónde sacó la imagen? Esta imagen hemos sacado así del internet, más que todo, lo hemos buscado y lo hemos sacado de ahí. ¿Y por qué escogieron un diablo? Bueno, el diablo que representa el folclore, pues, de todo Lucía y Norte Potsimás, que todo, del este, de Aullagas, proviene, ¿no? El diablo, y por eso es que hemos escogido esta imagen. Bueno, ¿cuántos días ya llevan pintando lo que es este diablo? Ayer lo hemos pintado el fondo, ahora es lo que lo estamos haciendo, la imagen. Bueno, muchas gracias por la entrevista, don Benito. ¿Nos puede decir, por favor, sus palabras de despedida? Bueno, nosotros agradecemos a los que nos están entrevistando y que sigan adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, señores. Mi nombre es Carlos Oblitas Murillo. Bueno, bueno, ¿usted está haciendo esto por alguna fraternidad, por alguna familia? Bueno, pues, en principio, para la colaboración, ¿no? A mi familia, más que todo, por cuanto ellos son también algunos responsables de acá, de Lucía. Ejerce un cargo acá, como al decirle, subacable, ¿no? Es un sobrino mío, entonces, en colaboración a ellos estamos haciendo estas situaciones. Bueno, ¿cuánto tiempo es que ya lleva haciendo lo que es esta pintura? Bueno, tan solamente este dibujo, todo el día, hoy día, y lo que tenemos ahí abajo, que dice Lucía, Tierra Linda. Esa me ha durado dos días. Dos días es lo que le ha durado estar haciendo esto. ¿Y qué es lo que están pintando ustedes acá? Están solamente unos logotipos referidos a las fraternidades folclóricas de aquí del norte, Patrocín. Bueno, ¿qué podemos pedir a la población de Lucía para cuidar este arte que se está haciendo? Bueno, pues, tener un poco de cuidado, colaborar con todo, porque, miren, esto va, ya se han culminado muchos este día miércoles, y mañana ya creo que es el convite, ¿no? Entonces, fuera malo, pues, que ellos vengan y esa noche sigan caminando y lo freguen esta pintura, por cuanto van a venir muchos visitantes a Cauncía, entonces, quisiéramos que para el día jueves esto seque, entonces, ya puedan, de repente, trajinar, ¿no? Entonces, pedir a los vecinos, a todos que cuiden, ¿no? Una mirada, no es mucho, ¿no? Eso sería. Bueno, quisiera dar las palabras de despedida. Bueno, gracias, María, a ustedes por la entrevista que me han realizado, y vayan siempre así incursionando a estos entrevistas, a todos los pintores que tenemos acá, en nuestro medio. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Alex Aguayo Martínez, soy docente de la calle Economía, estamos aquí en un mural, que estamos en la zona de la calle Colquechaca. Bueno, ¿cómo es que ustedes tomaron la iniciativa para hacer esta pintura? Una de las iniciativas ha sido el tema de que se construyó ya esta avenida, ¿no? Con un pavimento que resalta la ciudadanía, y hemos, no hemos quedado indiferentes como cada economía, ¿no? Estamos pintando un mural que representa a la felicidad de los pastorcitos de economía de la UATF. Es una representación de Mamani Mamani, que estamos generando esta representación, y queremos resaltar las fraternas que se tiene en la entrada de San Miguel. Bueno, ¿ustedes piensan hacerle mantenimiento a esta pintura cada año? Obviamente, ya se ha vuelto, se va a volver un lugar de esparcimiento para la carrera, que queremos que esto se continúe, año tras año, que esto se plasme en el tema de identificar, uno, la fraternidad de la carrera de economía, que son los pastorcitos, dos, identificar la pertenencia de la universidad a la sociedad. Bueno, esto están haciendo por cariño y por amor a un CIA, ¿verdad? Exactamente, todos los que estamos aquí trabajando, están trabajando de forma voluntaria, por el tema de una iniciativa que se ha dado, de plasmar el cariño que se tiene, uno, a la carrera de economía, dos, a la devoción al patrón de San Miguel, tres, hay una vida que se está inaugurándose, y esto queremos que esto se plasme de aquí para más allá. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, esperemos que esta iniciativa que hemos generado como la carrera de economía siga plasmándose en las diferentes cuadras, diferentes lugares que están en esta avenida, que se están denominándose la vida del folclore. Muchas gracias. Muy buenas tardes, también nos estamos encontrando acá con lo que son las personas que están viendo lo que hay este arte en un CIA. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, en primera instancia, gracias por la entrevista. Mi nombre es Eduardo, profesor Eduardo Irusta Montaño. Bueno, ¿usted de dónde nació? Yo nací aquí en un CIA siempre, y me fui a Cochabamba, pero yo tengo aquí mi casa, siempre estoy, viniendo todos los años, y ahora mismo realmente me he admirado viendo esta maravilla. Don Eduardo, también nos estaban comentando que usted tuvo una trayectoria musical, ¿verdad? Sí, exactamente. Mire, yo, gracias a Dios, tengo ese don desde cinco, cuatro años he empezado a tocar piano. Y tenía una beca a París, cuando el alcalde, no, el subprefecto me llevó a La Paz, a actuar, cuando tenía seis años, pero mis madres, mis padres no quisieron. Por lo tanto, ¿quién va a dejar también a una madre que su hijo se vaya para diez años no verlo? Yo tenía para entonces seis años, entonces esa era mi primera oportunidad, ¿no?, para poder elevar. Pero de todas maneras, así mi iniciativa, por mi forma, por mi fuerza propia, he ido escalando y estoy allá en Cochabamba, conformado grupos. De último estaba en Mariachis, pero ya es hora para dejar, ¿no?, y ahora estoy libre. Y he venido a visitar a mi tierra, Uncía. Bueno, y así es como nos despedimos con estas imágenes que han sido plasmadas en la calle Colquichaca, que quiere ser denominada la Avenida del Folclor, en estos 50 años de capital del Folclor de Potosí. Bueno, los quiero invitar a que todos vengan a ver lo que son estas actividades hermosas que se realizan en nuestra Uncía Tierra Linda. Así que, bueno, haz un próximo video. Bye.